Muy buenas gente, bienvenidos al canal de Kuningame. Vamos a darle duro contra el muro a Dark Souls Remastered. Es un jueguito que tenía... hace tiempo que le tenía muchas ganas, pero nunca me decidí a jugarlo. Está todo el mundo jugando al Demon's Souls, al PS5, me dio un poco de envidia, la verdad, envidia sana, como siempre, ya sabéis que soy buen chaval. Y como no tengo ni el Demon's Souls en la PS5, pues digo, joder, pues voy a jugar por lo menos al Dark Souls, que yo lo tengo, lo tengo pendiente ahí. Es un juego que es que me quiero pasar y, bueno, os recuerdo que estamos en Twitch lunes, miércoles y viernes, eso 100%, pero a lo mejor martes también hay directito. Bueno, estamos ahí activos, así que os dejo un enlace en la descripción para que me sigáis ahí, que os necesito por ahí, porque cuando llegue... Bueno, necesito mínimo 50 seguidores, es gratis y yo creo que me podéis ayudar bastante bien. No obstante, os dejo disfrutar con este maravilloso juego de Dark Souls y ya sabéis, suscribiros y darle like para apoyar el canal. Vamos allá. Vale, vamos a iniciar una nueva partida. Espera, espera, que tengo que actualizar aquí las movidas. ¿Qué clase nos hacemos, tíos? Sexo. Hombre o mujer. Pues vamos a hacer hombre. Clase. Guerrero, caballero, vagabundo, ladrón, bendito, cazador... Ah, no, bandido. Bendito. Joder, eso parece una chica, ¿no? Bueno, cazador, hechicero, pirómano, clérigo o marginado. ¿Qué nos hacemos, chicos? ¿Ladrón? Vale, va, ladrón. Luego, regalo. Esto... El anillo, ¿no? A ver. Anillo trivial especial. Aumenta ligeramente los puntos de salud. Anillo de bruja. Tal, tal, tal. Eso será por si eres mago. Baratija sin efectos, pero los recuerdos son cruciales. Espera, espera, chicos. Esperadme, la voy a poner en este modo y ya está, tíos. Así lo veis todo mejor, ¿no? ¿Qué hacemos, tíos? Pillamos... Úsalos para ver cosas lejanas. Vale, muchas gracias, tío. Colgante. Baratija sin efectos, pero... La llave maestra. Vale, pues va la llave maestra. Equipo físico. Muy delgado, normal, grande, muy grande. Piedras grandes. Pues normal, ¿no? Vamos a poner una persona normal cara. Madre mía, tío, que... Lo hacemos muy feo. Vamos a hacerlo feísimo, tíos. A ver... El más feo que haya, tíos. Este no es tan feo, en verdad. Este, este. ¡Pelo! Madre mía, chuchis. Menuda cara de ladrón, tío. A ver... Este, este. El paje. Cabeza paje, tío. Pelos y ojos. Por el pelo morado. Vale, pues ya estaría. Aceptar. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no me deja aceptar? Ah, vale, tengo que ponerle el nombre, ¿no? ¿Qué le ponemos de nombre? O el paje pajero. El paje pajero me ha molado, tío. Paje... Pa... Pajero. Vale, ya estaría, ¿no? Aceptar. No lo vamos a hacer rollo ninja, ¿no? Vamos a hacerlo rollo ninja. Ya está. Vale, ahora sí. Aceptar. Sí, sé que eres Leonardo. Comenzar juego. Vale, pues vamos ahí... A darle duro contra el muro. En la edad antigua... Os leo, lo sabéis leer. Leed vosotros, cabrones. Madre mía. Mi mascota, eso. Luz y oscuridad. Madre mía. Qué jaleo, ¿no? Voy a intentar no morir. De la oscuridad, ellos vinieron. Y encontré a los souls de los lords dentro de la flame. No, 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 no. Y sus lindos lindos. Y el fúrido peguemí, tan fácilmente olvidado. Con la fuerza de los lords, se muestra a los dragones. Gwynh's mighty gods peeled apart their stone scales. The witches weaned great fire stories. Nieto unleashed a miasma of death and disease. And Seath, the scales, betrayed his own. And the dragons were no more. Esto no es un juego, es una película al final. las flamencas se arruinarán y solo la oscuridad permanecerá incluso ahora hay solo ember y el hombre no ve la luz, sino solo la luz fina y entre los vivientes nos vemos bueno, bueno, bueno esto pinta bien, o sea, la gente jugando al Demon Sword de la Playstation 5 y pues mira, los pobres jugamos a esto que ni tan mal, poca broma no es lo mismo, pero es mejor vale tío, yo quiero jugar ya, para eso me pongo una película vale necesito todas mis manos ese es tu destino venga, va graficazos, chaval este juego es del dos mil y pico, eh ese es el boss final 100% menos mal que vamos con la capucha con lo feo que hemos hecho el personaje madre mía menudo terror no haría falta ni matar a los bichos nos mirarían y se irían corriendo llave de la celda llave de la celda mamorra, vale, va, para afuera ay va no lo sé ahora, tío yo creo que inicié sesión en el night bot ese no sabría decirte a ver, que le pasa a este facilísimo, tío esto es súper fácil a ver, vamos a ir ataque fuerte este estos, claro estos no te hacen nada porque, claro es el tutorial carrera vale este lo destrozamos también, ¿no? en verdad me lo está explicando ahí pero como no estoy haciendo caso igual la liamos hostia que por el agua no no corre mira menudo ah, vale tengo que pulsar el de sprintar para poder correr espero que se vea claro, chicos vale pues habrá que subir no tenemos mucha opción vale, no te preocupes no te preocupes, Bruno, tío no te preocupes que la vida la vida la vida hay que tomársela con calma hombre vale esto yo sé que en este juego hay paredes de fantasmas de esas claro pero no es plan de ir pared a pared mira, mira que espada llevo, tíos cuidadito descansa en la hoguera vale ¿cuál es el sótano de Jesús? ¿por qué estás en el sótano? ¿Jesús te ha enviado al sótano? ¡Jesús! ¿Has enviado al sótano a alguien? bueno, no voy a probar todas las paredes tío, me parezco un gilipollas aquí metiéndole metiéndole vale esto a ver, este juego lo empecé yo ya en YouTube y sé que que se viene fiesta aquí ahora hay un bichete que ahora paso esta puerta y se lía, eh y ya morimos no te preocupes Jesús, tío, que vale ah, no, pues ah, vale, ahí está, ahí está pero nos vamos a ir, tíos nos vamos a ir porque ese ese lo único que quiere es fiesta, tío mirad, miradlo, miradlo bueno, bueno lo dejamos por ahí porque es que si no otra hoguera la hoguera está encendida yo quiero marcha uy me ha tirado una flecha ese, no? un escudo cambiar armas no sé qué y con escudo izquierdo equipado vale, pues creo que tengo que irme aquí equipamiento pam escudo y tengo el arma y el escudo porque no tengo nada más, no? solo tengo un arma y un escudo y ahora tenemos que reventar a ese, verdad? eh quieto ahí eh pero si no le quito vida, tío a ver a ver menos mal que yo soy malo pero la puntería que tiene el colega de verdad que es muy mejorable a ver, porque no le quito vida, tío ¿qué estoy haciendo mal aquí? si tengo la super espada equipada, no? a ver ¿qué pasa, Saura? si, si voy a darle duro pero es que, tío eh mira y ahora ha desaparecido eso está rotísimo, no? eso está bugueadísimo a ver daga de bandido vale, esto es lo que quería yo vale, me la voy a equipar voy a equipar la daguita esta esto ya esto ya empieza a aparecer a ley, a ley menudo daguero a ver, al lío este quiere fiesta estos tienen una puntería vamos venga, por la espalda cual cobarde nada, daos cuenta que también vengo de vengo full Sekiro o sea, que tengo tengo marcha ahora mismo ahí hay un señor medio tumbado parece que es el que me ha dejado dentro de la de la cárcel esa, ¿no? retroceder y no sé qué vale eso es para esquivar y toda la toda la vaina ahí hay una cosa no puedo, no puedo cogerlo es que es que yo no sé este guerrero que poco salta tío por aquí wow, tenía pinta de pare secreta esto sí, eh uf está rugiendo bueno, pues vamos por ahí vale, esto me acuerdo yo creo que aquí me tiraban como una bola no sé qué sí, míralo oh ¿qué pasa, my friend? ¿quién ha tirado la bola esa? joder que no te vayas, tío uf, uf uf ¿dónde estoy? ah, vale, vale, vale ah, vale, vale esto era un atajo o algo así vamos ahí, vamos ahí vale, estamos en la aguera otra vez y aquí dentro está el bicharraco ese el gordote pero, de momento vamos a ver el caballero ese que parece, parece buen chaval, pero pero no sé yo bueno, leed vosotros, eh no eres un hueco, o sea que ser un hueco es ser algo hostia, tanto tú como yo somos no muertos cuál es tu decisión, qué hacemos, chicos ¿sí o no? para que la tuviéramos ahí ya para hacer encuestas y todo el rollo ¿somos unos no muertos? no, no somos unos no, tío y quizá esperaba demasiado me ha quedado poca vida y podría irte ¿lo matamos, tíos? va, no, no lo matemos, va seguro que si le hubiera dicho que sí me hubiera dado algo vale yo he escuchado algo por ahí, eh ah ah, mira, se ha muerto frasco de estos llave de piso 2 de refugio o se murió te imaginas que en la vida real cuando mueres haces ese ruidito y dropeas cosas de verdad vale, a ver aquí que dicen empuñar a la derecha dos manos vale, esto es en plan a dos manos así ahí, a dos manos vale descansa en la hoguera revive ah, vale, descansar en la hoguera revive los amigos vale, eso eh, vale, relajación, eh de un un uno, por favor sean ordenados uff, uff, uff estos quieren eh eh, eh, eh pasa que mira, mira como gira el cabrón a ver estás más muerto que muerto caballero si es que van delgaduchos, sin armadura eh vale, eh, mientras caes ataque en caída ataque en caída vale, ataque en caída RB y este, este parece este va más cheto, eh este va más cheto se le nota, eh mira, 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 mira dos horas para atacar, tío aquí no puedo hacer como el parry con retorno vamos estoy aquí, tío je está un poco mal vamos a ir por aquí que yo sé ya cerrado seguro que necesito la llave del bicharraco ese de ahí abajo voy a meterme, voy a meterme una cura y vamos a ver, vamos a ver, porque esto yo tengo miedo, tíos, tengo miedo vale, vale, va sin miedo vale, vale, vale va, mitad de vida ahí fácil, fácil a ver, relajación hombre es que es demasiado grande el cabrón, eh súper injusto uf guau me tumba, eh me tumba vamos esto estará hecho para que mueras, no? como? no tiene ningún sentido os lo juro que me, eh uso el escudo lo que pasa es que este escudo me parece a mí que está un poco está un poco trambólico no es el escudo bueno vaya, está muerto, tíos que easy, chavales hola mamá, que tal? vale, llave de gran peregrino me ha dado el caballero este el bicharraco este humanidad más uno la humanidad no sepa que sirve si alguien lo sabe sería de gran ayuda y si ahora descanso vuelve a aparecer ese gordo ah bueno, si no puedo descansar vale, no, no aparece me gustaría a ver esa puerta que es porque es que no sé si tengo que ir a esta puerta o a la puerta esa que había ahí arriba trampa asombrosa más adelante vale, vamos a intentar ir a la puerta esa había una puerta, no? por ahí que no no podía abrir lo que pasa es que creo que al descansar ahora mismo uy, donde está la puerta? ah vale, es esta al descansar creo que habrán vuelto a aparecer todos los los muertos esos tío si, es mi mamá vale, no, este este pobrecito mío está muertísimo chavales, pues así vamos a conseguir al efidiado rapidito que somos ocho me alegro un montón tíos de que hayáis venido aquí de verdad vale, este voy a intentar ay, ay por la espalda no vale, vale esta de aguita esta de aguita parece que no pero pero pega madre mía que puntería tiene el caballero este tío esta es la puerta que quería ver yo esta puerta antes no podía abrirla y ahora igual si que podemos eh, tampoco podemos tío seguro que es un atajo bueno, pues vamos a buen trabajo, sigue delante en estos juegos en estos juegos por aquí suele haber cositas guardadas y tal pues chicos estaba a punto de volver a a poner el Sekiro o sea, a volver a jugar al Sekiro pero digo Sekiro no lo hemos pasado ya vamos a jugar a este vale, de momento todo correcto por aquí buena suerte que se supone que tengo que hacer uy vale, ahora es cuando nos la lían, ¿no? mira Pidgeotto ese Shini también a la tierra de los antiguos dioses perfecto, buena tierra tío, eh, juegazo este cuidado, eh, cuidado que los gráficos no son muy allá pero cuidado ¿qué hacemos? nos subimos porque hay como parámetros ahora os lo enseño que vamos, vitalidad y destreza a tope, ¿no? ahora, ahora os lo enseño vale, activamos la hoguera esta vale, aquí se puede en plan subir nivel y podemos por ejemplo subir un punto dos puntos de vitalidad destreza creo que voy a subirme vitalidad y destreza a tope hasta que lleguemos a tener un arma oye no me puedo subir más eso lo veis bien ahí, vitalidad y destreza es que tampoco sé tampoco sé qué hace cada cosa, eh podemos leerlo eh, explicación vale almas, que sí vitalidad, atributo vale, eso lo entiendo aprendizaje atributo que indica el número de ranuras de aprendizaje bueno, eso será para ranuras para habilidades de mago o algo así, ¿no? aguante atributo que indica la resistencia el peso del equipo resistencia sangrado joder, esto no está mal, eh atributo necesario para esgrimir armas potentes destreza atributo necesario para esgrimir armas avanzadas también mejora los ataques con armas va, pues full destreza inteligencias para magia no, pues full destreza y número de espíritus negros que llevas en tu interior bueno, esto destreza destreza y vitalidad, ¿no? hola, Luis ¿qué tal, tío? vale, pues ya estaríamos vale a ver este caballero tan amable que está aquí que si no me ha atacado es que será buena gente vamos a ver vamos a ver qué dice leed vosotros, cabrones la iglesia la iglesia la iglesia la iglesia se ha quedado en la iglesia en la iglesia la iglesia y la iglesia está tan muerto en la ruina de la ciudad la iglesia y algo ocurre brilíante, ¿verdad? no hay mucho para seguir pero tengo la sensación que te hagan así pues es por eso vieron ¿no? Vale, según nos dice el iluminado este, que yo no sé qué hace aquí sentado, pues no sé el tiempo que llevará aquí sentado, pero no sé, haz algo con tu vida, caballero, no tienes que ir a trabajar ni nada. Bueno, que tenemos que tocar dos campanas y algo maravilloso sucederá, algo maravilloso que no sé lo que será, pero bueno. Bueno, chicos, el tema de las donaciones, poder suscribirse al canal y todo el rollo, hasta que no seamos afiliados de Twitch, no, hasta que este canal no sea afiliado de Twitch no podemos, no podemos tenerlo, entonces, para ser afiliado necesito una media de tres espectadores, emitir no sé cuántas horas, que no es mucho, yo creo que en un par de semanas lo tendremos, y poco más, yo creo, ¿eh? O sea, que pronto tendremos el afiliado y ya habrá suscripciones, Twitch y todo el rollo. Mientras tanto, pues bueno, espero vuestra ayuda para llevar este canal adelante y toda la pesca. Así que, de todas formas, chicos, lo primordial aquí es pasárselo bien. Aquí, ¿esto nada o cómo? Joder, aquí hay un cofre que está abierto. Vale, por aquí no se hace nada. Ah, ahí hay jarrones. Cómo me mola destruir jarrones en estos juegos, eh, os lo juro. ¡Eh, pared oculta! ¡Y, casi! A ver... Pared oculta... ¡Y! ¡Yeah, qué iconos más guapos, ¿no? Vale, poco a poco, chicos, poco a poco. Vale, ¿para dónde vamos? ¿Vamos para ahí? A ver... Aquí creo que había... Vale, este, este. A ver... ¿Qué dice este? Gestos. A ver qué dice este. A ver... Hola, ¿qué tal? Creo... Mira cómo habla, eh, tranquilito. Soy Petrus de Torulun. ¿Tenéis trato con nosotros? Si no es así, preferiría mantener las distancias. ¡Tenéis trato con nosotros! Dice. ¿Pero esto qué es? Sé que había pedido que mantuviese las distancias. Pero también quería decirte que no lo hice de mala fe. Ten, toma esto. Como gesto. ¿Qué me ha dado? Moneda de cobre. ¿Esto para qué sirve? Tuvo otra vez y no me he ido. Tengo que esperar a mis compañeros, así que... ¿Por qué no te enseño unos milagros? ¿Qué queremos? ¿Que nos enseñe unos milagros? ¿Que sí o que no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? Va, chicos. Decidir. Mientras tanto voy abriendo aquí... But, acabo de caer que no he actualizado el logo de la web. Porque si os dais cuenta he actualizado todos los logos. ¿Sí? Vale, va. Sí. Yo quiero milagritos de los buenos. Muy bien. Primero hagamos pacto con los dioses. ¿Abandonar el pacto actual? No, no, no. Yo no quiero abandonar... Vaya, qué pena. Avísame si cambias de idea. Yo no quiero saber nada del caballero este, tío. Claro, es que es eso. Si el milagro es... Yo qué sé. Poder tocarse la lengua con la nariz... O sea, la nariz con la lengua... Pues yo qué sé. Tampoco me... Me hace tanta ilusión, la verdad. Bueno, vamos a destruir estos jarrones. Pero como no hay policía, pues podemos destruir el inmobiliario público. Vamos a seguir. Menos mal que nuestro personaje va con capucha, ¿eh? Porque lo hemos hecho feo de cojones. O sea, no he visto cosa más fea en mi vida. Vale. Al lío. Pared oculta, chavales. Se viene. El día que descubro una pared oculta... Uy, aquí hay algo. Este tío... Del aburrimiento. Como no tenía Twitch... En fin. A ver. Alma no muerta perdida. Vale, las armas... Las armas. Las almas creo que eran para... Bueno, son para comprar y aprender habilidades y todo eso. Guay, ¿ahora que nos tiramos? Me tiro, chicos. A ver qué pasa. ¿Para dónde vamos, tíos? Es que claro, está muy oscuro. Uy. Guay, dos cofres. Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro. Si hay cofres... Hueso del regreso. Hostia, rima, ¿eh? Es rollo... Hueso del regreso. Es rollo... Estrella de la mañana y talismán. El hueso del regreso es rollo frase de canción de Bad Bunny, ¿eh? ¿Y si te comes el hueso del regreso? Que cada uno que entienda lo que quiera. Orbe del ojo roto. Y aquí hay una... Vale, esta movida... Yo quiero irme, ¿eh? Talismán de Lloyd. Quiero irme, quiero irme. Esto me suena de que me metí la otra vez que jugué a este juego. Me metí y no pasaron cosas buenas, tíos. Pared invisible. Aquí no hay pared invisible. Aquí hay muerte invisible. Vale, pues vamos a la muerte invisible. Es que no quiero morir, tíos. Vale, vale. Mírame, mira. Eso... Eso era... Vamos. Guay, ahí está el pájaro, tío. Vale, vale. Ya sé dónde estoy, ya sé dónde estoy. Me está persiguiendo la calavera esa. Voy a intentar coger eso. Y esto es como Minecraft, ¿no? Si caigo en el agua... Eh... Joder, pues sí que me ha quitado vida. Joder, qué pesado que es eso, tío. Oye, pues ¿por dónde vamos? ¿Por aquí? Tío, me va a perseguir toda la vida esto. A ver. Vamos a intentar luchar contra él. ¡Uy! Hay dos. ¡No, no, 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 no! Vámonos, vámonos, vámonos. ¡No! ¡Eh! Como no se nota que soy un ninja, eh. Espera, espera. Espera, espera. Venga, chavales. Suerte. Suerte en la vida. Espero que... Que estáis en los huesos. A ver si comemos más. ¡Oh! Ahí hay una cosa. Bomba incendiaria. ¡Ay! Que me acorralan aquí, eh. Me pueden acorralar aquí. Vale, ya se han ido, parece. Oye, pues no sé por dónde tenemos que ir. Os lo juro, eh. Por aquí... Y por ahí nos vamos a quedar. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este primer episodio. Mañana más y mejor. Suscribiros, dale buen like. Y os espero que os vayan. ¡Chao, chao, gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.